Una vez soñé Que en algún lugar Yo podría ser alguien Si lograse amar Y también soñé Que si he de triunfar Mi orgullo aferrado Tendré que superar Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor Alcanzaré Una vez te vi Era todo ideal Y aunque fuese un sueño Te sentías junto a mí Sé que estás ahí Y te encontraré Aunque tarde una vida Yo jamás renunciaré Un día llegaré No importa